Tú me llamabas a mí, llamabas, llamabas Tú me llamabas a mí, siempre me llamabas diciendo Ven pa' acá y esperá, amor Ya me vas diciendo Ven pa' acá y esperá, amor I know in the hotline ring That can only be one thing Siempre que la línea suena Es porque me llama mi nena Desde que te lo hice una vez tú ¿Quieres que te dejo y te llame?